Hace tres años no conseguía trabajo, como que la cosa iba mal. En eso vi pasar a unas personas en moto y pensé, ¿cómo no? ¿Sí yo puedo hacer eso? Y me vente al agua. Compré mi moto a plazos y empecé a ofrecer mis servicios. Hasta la misma página de Facebook. Y así empecé a generar plata con mi moto. Llevo a las personas y hasta hago vendados. Ahora estoy contento, ya está estoy ahorrando para mi casa. Por eso, Suzuki es la moto que yo manejo.